Durante estos últimos días se ha incrementado la llegada de migrantes a esta frontera con el único fin de cruzar a los Estados Unidos. En al menos tres días han llegado piedras negras, al menos 2.000 migrantes, los cuales vienen de diferentes países, pero en su mayoría de Honduras y Venezuela. Según la versión de estas personas, que vienen huyendo de su país, la cuestión de economía y seguridad, y simplemente sin importar los riesgos que esto representa, inician la aventura de salir de su país para llegar a esta zona fronteriza del país y buscar el sueño americano. Estas personas llegan en tren, de ride o cualquier tipo de transporte, solamente para llegar a piedras negras y cruzar por algún punto el río Bravo. Aún y cuando las autoridades de ambas fronteras de piedras negras y Golpaz han reforzado la vigilancia, simplemente vigilan para que los migrantes sigan su camino. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.